Nada, tengo que envidiarle al mundo y nada, tienes que envidiarle al mundo y nada, tenemos que envidiarle al mundo, nada, nada, no, 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 nada, nada, tengo que envidiarle al mundo y nada, tienes que envidiarle al mundo y nada, tenemos que envidiarle al mundo, nada, nada, no, 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 nada, nada, tengo que envidiarle al mundo y nada, tienes que envidiarle al mundo y nada, tenemos que envidiarle al mundo, nada, nada. Y dice... Es que los brinquen los cristianos Es que los brinquen los cristianos Es que los brinquen... Es que los brinquen los cristianos Oye, primero que nada ¿Cuántos aman a Cristo de corazón? Pues yo voy a ver si eso es verdad El que ama a Cristo de corazón Yo quiero que grite por un minuto sin parar ¡Una, dos y tres! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡No se oye, no se oye! ¡Más duro, viene! ¡Viene, viene, viene! Yo, 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 yo Quinta que China, Vete, vete, vete ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡No se oye, no se oye, viene! ¡Ya te rito! 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 Yo soy la voz escrito ese verano El que no brinque no es cristiano Yo soy cristiano Pa' que tú lo sepas 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 Viene, repite conmigo Padre, en el nombre de Jesús Que se haga tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Oye chicas, de la noche Quema rumbo a la discoteca Aunque no te haya dado cuenta Que se puede ser tu último día en la tierra Oye chicas, de la noche Quema rumbo a la discoteca Aunque no te haya dado cuenta Que se puede ser tu último día Alábalo, alábalo, alábalo Adóralo, adóralo, adóralo Ámalo, ámalo, ámalo Si tú lo quieres por ti, yo lo hago Ábalo, 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 yo Para meditar el evangelio y el reggaetón Perdona mi pecado para que pueda subir mi oración Y que se haga tu corazón Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo, 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 yo Brincando, brincando Alábalo, brincando Claro que sí, claro que sí Y si yo beso mi voz, tú besa la tuya Claro que sí, pues, claro que sí Y si yo tiro la mía, tú tiras la tuya Claro que sí, claro que sí Y si yo beso mi mano, si se encuentra un victorioso Levanten las manos si se encuentra un victorioso Levanten las manos si se encuentra un victorioso Un grito de júbilo Así que brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta Puerto Rico Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta Oye, mi microchip, tírate la tuya Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta Como cuando vino, subestime a este nene. Con la sedente del cuerpo para el cielo que viene. La apada del espíritu en su mano la sostiene. Penetrando más profundo, importando más que llenes. Tú tienes que entender que no hay quien te pare. Solo procura que su presencia esté contigo. Él es quien merece la gloria en los altares. Y gran, rápida este coro era conmigo. Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta. Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta. Oye, no te cases, te abalables y te pares. Oye, mira que Jesucristo es la clave. Brinca, corre, brinca, corre, brinca, corre y salta. Que tengo la fuerza, que tengo la fuerza, que tengo la mujer. ¡Eh, eh, eh! ¡Chuquita júbiloaa! ¡Sabe que tengo las fuerzas para activar! Yo quiero que todo el mundo comience a cantar. Levanten las manos los que son cristianos. Los que están atrás, que me levanten las manos. ¿Qué es lo que está pasando, que todo el mundo está activando? Hay que no llenar el quinto, improvisando La gente de atrás que pasa Levánteme esa mano Brincando, brincando Dice, yo Al enemigo le choca Cada vez que yo abro mi boca Porque la gloria solo a Jesús le toca Me quiere intimidar cuando salgo rota Y yo sigo confiando en Cristo mi loca No llemaré mal alguno Ahora me enfrento al luchador de sumo Porque Dios sí que cuida de lo suyo Y la grada, la oración y el ayuno Ponte tu parte y no te quites Y que el Señor te use como él te necesite Ponte tu parte y no te necesite Y que el Señor te use como él te necesite Vienen los bailarines Un poco de hipo ahí A los bailarines para que se motiven aquí también Ni importa quien tú seas, ni cual digas pecado Si tú vienes a Cristo, tú serás perdonado Si Cristo no está muerto, Él ha resucitado Y Él es maravilloso porque la vida te ha dado Al homosexual y a la prostituta Le tiende su mano y le brinda su ayuda Si roba, secuestra, juega un delincuente Hay oportunidad para todo aquel que se arrepiente Y casi me olvidaba, David es la lesbiana A ti quiero decirte que también Cristo te ama Casi me olvidaba, David es drogadizo No hay nada mejor que estar lleno de Cristo Y día a día mi alma confía en el Mesías Porque es el único que da verdadera alegría Muchos se gozan con drogas, mujeres y tragos Eso es malo, yo me gozo componiendo rima sana al palo Si estás cansado de escuchar palabras obscenas Escucha mi rap para ver cómo te suena Libra en violencia, pornografía y suciedades Enseñando lo correcto y no barbaridades Y si lo hago en el estilo de rap y reggaetón Es porque el Señor me ha dado el don Porque todo lo que escribo lo hago de corazón Yo, yo, yo Jesucristo Yo